¡Oye! ¿Has escuchado sobre Nina Pakari? Es una defensor increíble de los pueblos indígenas en Ecuador. Nina decidió cambiar su nombre porque el que le dieron sentía que era una imposición colonial. Pero no se quedó ahí. Luchó duro para que los indígenas puedan escribir su nombre en su idioma natal, en el Registro Civil de Ecuador. Te invitamos a descubrir más sobre la historia de esta valiente defensora en mujeres de nuestra América. Cliquea en el link de nuestro perfil para conocer más. Además, únete a la celebración de mujeres como Nina en su espalda.